Pim, pam, pum, tengo una pistola Pim, pam, pum, que dispara sola Pim, pam, pum, tengo un pujolí Pim, pam, pum, que dispara sola Pim, pam, pum, 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 pum Ay, deja que corra al aire que la gente hable y con mentiras Ay, que yo mire contigo aunque me des motivo pa' dejarte ahí Como tu boca no hay Ay, deja que corra al aire que la gente hable y con mentiras Ay, que yo mire contigo aunque me des motivo pa' dejarte ahí Como tu boca no hay Cuando tú me miras y con tu sonrisa me enamoras No puedo estar si tú me miras, me vuelves loco Cuando tú me miras y con tu sonrisa me enamoras No puedo estar si tú me miras, me vuelves loco Pimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Arrincónamela, échamela al rincón Si es casada la quiero, si es soltera mejor Si es soltera mejor, si es soltera mejor Arrincónamela, échamela al rincón Es que no puedo, no puedo olvidarte No sé lo que me ha dado No puedo dejarte, me estoy desesperado Yo quiero marcharme, pero no puedo más sufrir por ti Es que no puedo, no puedo olvidarte No sé lo que me ha dado No puedo dejarte, me estoy desesperado Yo quiero marcharme, pero no puedo más sufrir por ti Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Químbala, químbala, químbala Verte, no quiero No quiero besar tus labios Y en tus labios hay veneno Y verte, no quiero Verte que no quiero verte No me hagas perder el tiempo Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Kimbala, Kimbala, Kimbala Kimbala, Kimbala Kimbala, Kimbala Kimbala, Kimbala 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 005king 006k 007f 007k 007k 007k